...presentado mejor que nadie a las mujeres mexicanas. Y me encanta que esté aquí, y me encanta estar en fórmula con ella en este gran proyecto que tenemos aquí para ustedes. Pero también así como ella es exitosa en su vida personal, en sus cosas que ha logrado, yo estoy seguro que va a ser una gobernadora exitosa también, porque sabe tomar decisiones, porque tiene carácter también para tomar decisiones. No es que sea malhumorada, sino que simplemente no le tiembla la mano para tomar las mejores decisiones. Yo la he visto, la conozco bien. Cuando ella arma sus equipos pregunta qué perfil tienen, si tienen experiencia, si tienen capacidad, si son gente limpia, de una trayectoria limpia, a ella no le importa si saben más o menos.